Decent Machinery, Decent Services, contact us now. Los clientes de aplicaciones residenciales, comerciales e industriales han informado mejoras significativas en la eficiencia de vacio térmica y ahorros de energía con nuestros ventiladores. Como fabricante y exportador, ofrecemos soluciones que optimizan el rendimiento, y la sostenibilidad de los sistemas vacio térmicos. Decent Machinery, Decent Services, contact us now.